Exclusivo de SofoqueUrbano.com ¡Ale Sofoque! ...y me enseñaba reggaetón y ahora dicen que viven en rap, y son rapperías. ¡Ay! ¿Y cuáles son reggaetón en Santiago? ¡Tuy! ¡No! ¿Y cuáles son reggaetón? ¿Cuáles son rap? Mira, rap en Santiago. Rap en Sibao. Rap, yo puedo decir que es mestizo. Rap. Kennedy hace rap. Nunca ha habido un reggaetón de Kennedy. Eh, vamos a ver. Raimin es mi hermanito. El RT también. Lo más son reggaetónero todo, ya. Ya, lo más son reggaetónero. Ya, lo que no mencioné, que ya yo saben que pues si yo no mencioné, por algo es. Y el Videcora no... El Videcora es mi hermanito, también. El Videcora es un buen bacano, sí, se me pasó el Videcora. ¿Y Nenoman no era pero? Nenoman, o sea, él tiene buena voz y tira buena pinta, bacana. Jajajaja. ¿Entiendes? Tiene lo que si era pero. Eh, él hace algo, él hace, él hace, porque lo que pasa es que algunas veces... Yo no entiendo bien lo que él dice, porque yo no entiendo la voz del mucho, ¿tú entiendes? Ya. Yo lo que es como un ruido, como que el radio está dañado y bueno, cuando está cantando. O sea, o sea. Ya. Ya. No, y... Y tú sabes también que el Guaremata es él, que algunas veces viene y le mete la mano, y le tira a él y viene y siempre está al menos... Ahora, aquello te es Flavor. Sí, él es buen reggaetonero, chacho, hace heavy, reggaeton monarísimo. ¿Y el fósforo? Eh, el fósforo. Sabes que yo digo poca vaina del fósforo, pero el fósforo como que, no sé, como que le falta, le falta como escribir más, 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 más dominicano, como que emita mucho a los capitaleños. Más santiaguero, entonces, porque... Exactamente, lo que pasa es que él, que lo que, que tú, 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 ustedes son de hena. Todo el mundo sabe que, 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 que esa, esa palabra la saca, la saca el rapero capitaleño. Y si tú haces, tú dices algo que otro rapero dice, ya tú no tienes originalidad. Ya. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Qué está trabajando, Wario, ahora mismo? Ahora mismo, está Kennedy ahí terminando el tema de, critiquenme, que ya va a salir esta semana durísimo. Vamos a ver si ustedes llegan a ese nivel de hacer música así, de hacer música, cultura, comercial al mismo tiempo. Ustedes no llegan a ese nivel. Ahora mismo le estamos haciendo un par de ramplimazos, par de raperos. Le estoy grabando una voz para mandársela al RT, para hacerle, que sabe, está allá en el norte, ese es mi hermanito también. Va a mandarle un par de ramplimazos a par de gente de aquí. Ya. Le voy a dar el preview, tú sabes, se va a lanzar de primero allá. ¿A quién, a quién te lo va a mandar ese ramplimazos? Ellos saben, los que salen hablando de ropa en baila, en video, los que salen hablando de tenis de nueve mil pesos. Mi hermano, tenis de nueve mil pesos, no rapeas. Yo estoy, ya, 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 eso es lo que voy a decir ahora hablando. Un tenis de nueve mil pesos no escriba una canción, un bling bling bacano, que ni bling bling, que ni de cobres son esos blancos, me emocionan, compadre. O sea, ahí, mira. Mira, en dos entrevistas mías, yo he salido en YouTube, he salido con un boloncito blanco y me lo entresito como un palomo. Yo nunca. Mira, la gente bacana de uno apoyando ahí. Oye, oye, la gente, la gente, oye, un rapero que salga sellando bling bling. Oye, oye tú, tú, eh, ¿cómo que se llama?, ¿cómo le provocó?, oye. Tú no tiene letra para tú llenar esas pintas y esos bling blinges. O sea, tú le estás diciendo todo eso, entonces esa, neno man. No, porque no me gustó algo que él hizo, que no me gusta eso, esa hipocresía, de que sellando tenis, de que bacano. Eso no es el rapero, usted no es urbano, mi hermano. Eso no está de nada, eso, eso, eso me, 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 me saca algo. Dale un preview de lo que viene pa' eso. Oye, lo que viene pa' eso, yo. Con cuatro barras de mi hardcore a mi fan, a otro nivel del Evo, y si a ti te dedico ocho. Tu calendario tendrá tres fechas, rezo, bro, y empiezo, y se me da para hacerte. Dieciséis barras en serio, de seguro tu, tu cerebro no aguantará. Tanto, no viene una vaina, pero estoy escribiendo ahora mismo, entonces le digo, ya tú sabes. Ya, una vaina bien. Guario, vamos a sofocarte un chingo, que la gente no te conoce, Guario. No, a mí no me conoce nadie, gracias a Dios, pero a los que me tiran tampoco lo conocen. Ustedes son mi consuelo. Ya. Tú sabes, no me conocen, pero, todos los rafaelos, tú le preguntas por mí y te dicen, Guario, es un monte. Porque yo plato mi respeto a quien quiera que lo va a grabar, y los pocos temas que tengo, a nivel de... Has dicho que tú te pareces en la voz de Noman, cantando. ¿Cómo no? No, yo me entiendo, yo me entiendo, yo me entiendo. ¿Eh? No, 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 yo no, 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 yo soy propio, tengo mi flow propio. Yo nací hablando así. Y luego ronco también. Ah, pero es que ese es mi flow propio, es de mío. Yo nací con él. Mi papá habla así, igualito, mío. Eso era eso. Eso le digo porque yo iba a ser apero. Y di que, di que, di que, di que tú tiras cosas tan científicas que la gente no lo entiende, en la letra, que así y aquello. Lo que pasa, lo que pasa es, que lo que me oyen a mí son gente bacana. Los ignorantes no me oyen a mí. Ya. Los, los chuecos no me entienden, no me van a entender porque tienen dos, dos cucarachas en el cerebro. Pero la gente bacana que me oyen a mí saben lo que yo hago. Ustedes ninguno saben, ustedes ninguno de los raperos saben lo que significa la palabra hardcore. ¿Entiendes? Ustedes no saben lo que hacer música cruda para oír inteligente, ninguno. Por eso suena algo científico. ¿Tú me entendías? Ya. Respuesta para todo el mundo. Ya. Entonces, ¿hay fiesta? Hay fiesta. Tenemos una mañana hasta José de la Mata. Viene una para tu güey. También teníamos una entamorí y no nos conoce nadie. Y yo no he visto, dije, el itinerario, ¿cómo están ustedes? Entonces, ¿cuándo es la fiesta? Mañana. Dile a la gente porque... Mañana es sábado porque este video va a durar muchísimo en internet. Yo voy a decir que mañana, pero esto va a durar muchísimo en internet. Mañana es sábado. ¿Cómo estamos mañana? ¿Cómo estamos mañana? Sábado 20 de julio. Sábado 20. Mañana es allá en... Allá mismo. Sí. Oye. Y la otra, ¿dónde es entonces? La que viene después de eso. Viene una durísima que es tu güey, que es también del patriarca. Tú sabes. Pero eso viene el 2 del mes que viene. Oye. El 2 de agosto. Entonces, para yo seguir sofocando, porque yo soy una gente que yo no me controlo. Yo vine en tren, una de una encuesta tuya, ¿qué hay? Que dice que si Nenoman es un líder del Movimiento de Santiago. Sencillamente, Nenoman no puede decir que es un líder del Movimiento de Santiago. Porque Nenoman no tiene un solo disco que la gente pide en la emisora. Nenoman no tiene un itinerario que diga que hace fiestas diarias. Que hace fiestas que sea cada dos fines de semana. Nenoman no tiene un video. Nenoman. Nenoman. Tú vas, tú vas de Boral y preguntas... Ema, tú vas de monumento y preguntas quién es Nenoman y no lo conoce. ¿Cómo es el base líder? Porque... Ema, para serte sincero. En Santiago, en Santiago no hay un solo rapero, o no hay un solo grupo que pueda decir, incluyéndome a mí, que es líder del Movimiento de Santiago. porque ninguno estamos trabajando profesionalmente, tú me entiendes, lo que estamos saliendo es hablando mierda en video, saliendo a enseñar ropa bacana, eso no vende, tú me entiendes, por eso no salgo mucho hablando en YouTube, porque yo no me paro, porque yo digo la verdad, yo digo lo que yo siento, así mismo las canciones. Y el RT, ¿qué tú dices del RT que salió tirando de sus fuertazos? Oye lo que pasa, lo que pasa, que a la gente que le salió tirando el RT, son gente que le gusta usar a otro de jugar de mate, porque lo que salían hablando del RT, yo conozco al RT desde hace muchísimo tiempo atrás, y hablo con el RT casi todos los días. Lo que pasa, ejemplo, mira, el master Flego, el master Flego, después que le sacó todo el jugo al RT, que le cogió hasta el nombre, es controversial, ahora está retirando. Ay tú Flego, tú eres el jugar de mate más grande del género de Santiago, lo que eres un pendejo, tú sabes, tú sabes cuál es la historia mía atrás, tú eres un pendejo, tú sabes, déjate hablando que tú tienes problema personal conmigo, porque tú tienes problema personal conmigo hace rato, que ya tú estás hablando de tu vieja. Entonces, ¿en qué estás o no? Ya. Ya, ¿qué más tú quieres que te diga? Nada, despídase de la gente. Ya, tú sabes, la boca floja la tengo, a mí no me importa, a ninguna, a mí no me importa quien se quille por el video, no me importa quien se quille por el video, yo vivo en La Buenavita y trabajo ahí frente a la Plaza Tesa, van a buscarme y lo hacemos personal, y si quieren hacerlo, me hace una canción que yo le tiro para atrás y vale la pena la que me hicieron. Vale, pues ya, de verdad. Ya, sofeucurbano.com, lo más duro es Santiago, ya, ¿qué es lo que hay que decir? Ya. Yeah, el animal, lirical, warrior.